Dios propuso impedir que en el futuro hubiese una unión que desmoralizara al mundo completa y totalmente. Lo que querían los constructores de la Torre de Bobel, hermanos y hermanas, era establecer una civilización basada en la grandeza de la sabiduría humana. Pero Dios desbarató el plan e hizo mucho más difícil que todos se unieran en un proyecto de rebelión en contra de Dios. Ahora, hermanos y hermanas, esto que hemos hablado de Génesis al capítulo 11, está hoy en el proceso de ocurrir en este mundo también. ¿Han oído la palabra globalismo? ¿Saben lo que es globalismo? Es la intención de unir a todo el mundo, a pesar de sus idiomas, a pesar de sus diferentes culturas, unirlos todos en un proyecto de rebelión en contra de Dios. En 1990, el sacerdote jesuita, Balaquías Padre, escribió Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Como mencioné, en el año 1990, el sacerdote jesuita Malachi Martin escribió un libro muy interesante que posiblemente muchos recuerdan, Las llaves de esta sangre. Y quiero leerles una cita que él presentó, en ese tiempo todavía no había caído el comunismo, el muro de Berlín no había caído. Y él escribió en el libro que hay una competencia entre tres sistemas en el mundo, comunismo, capitalismo y la iglesia romana. Y él dice, hay uno solo que va a ganar esa competencia. Fíjense lo que escribió, hay una gran similitud que comparten estos tres competidores geopolíticos. Cada uno de ellos tiene en mente un gran designio para un solo gobierno mundial. ¿El comunismo quiere un solo gobierno mundial? Sí. ¿El capitalismo también? Sí. ¿La iglesia romana también? ¿Quiere que todo el mundo se maraville en pos de la bestia? Sí. Sigue la cita. Su competencia geopolítica tiene que ver con cuál de los tres formará, dominará y administrará el sistema mundial que reemplazará al decadente sistema de naciones. O sea, sí captaron esa cita extraordinaria. Uno de los tres, dice, él va a formar, dominar y administrar el sistema mundial que reemplazará el sistema de naciones independientes una de la otra. La idea es ya no tener naciones separadas. La idea es tener un solo gobierno unido, uniendo todo el planeta. Ahora, Martin no albergó dudas en cuanto a cuál de los tres iba a establecer ese nuevo orden mundial centrado en una ciudad específica. Quiero leerles lo que él escribió en el mismo libro, páginas 11 y 12. Una vez que la competencia se haya decidido, el mundo y todo lo que está en él, nuestro estilo de vida como individuos y como ciudadanos de las naciones, nuestras familias y nuestros trabajos, nuestro comercio y dinero, nuestros sistemas educativos y nuestras religiones y nuestras culturas hasta los símbolos de nuestra identidad nacional que la mayoría de nosotros siempre hemos tomado por sentado, todo habrá sido poderosa y radicalmente alterado para siempre. Es decir, cuando termine la competencia entre los tres y uno tenga el poder para unir a todo el mundo, nuestro estilo de vida como individuos, como ciudadanos, como familias, nuestros trabajos, nuestro comercio, nuestro dinero, nuestros sistemas educativos, nuestras religiones, nuestras culturas y aún los símbolos de nuestros países que son las banderas, todo habrá sido cambiado para siempre, escribió. Y luego escribió esto. Nadie puede quedar exceptuado de sus efectos. Ningún sector de nuestras vidas permanecerá intacto. Nadie que esté familiarizado con los planes de estos tres rivales tiene ninguna duda de que solamente puede ganar uno de ellos. ¿Cuál de los tres creen ustedes que él dice que va a establecer este nuevo orden mundial? ¿El comunismo? No. ¿El capitalismo? No. El capitalismo está en vías de desaparecer. Porque todo se corrompe con el paso del tiempo. ¿Quién dice él que va a ganar? El poder papal. Y eso lo dice la Biblia. Vayan conmigo, Apocalipsis 17, 1 al 6. Apocalipsis 17, 1 al 6. Hoy en día la gente cree que son los Estados Unidos y otros países, Irán y China y eso dice. Esos son los problemas que hay. Pero detrás del telón está el poder papal. Orquestando todo. Fíjense lo que dice Apocalipsis 17, 1 al 6. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome. Ven acá y te mostraré la sentencia. ¿Contra quién? Contra la gran ramera. La que está sentada sobre muchas aguas. Solo lo voy a leer enfatizando algunas expresiones y luego vamos a interpretar. Con la cual han que fornicado quienes los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. Se han embriagado con el vino de su fornicación y me llevó en el espíritu al desierto. Vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada como de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Ah, ¿cómo es que se llama? ¿Tiene algo que ver con Génesis 11? Obvio que sí. Así que dice, un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Ahora, ¿qué sistema representa esta ramera? Antes de mirar las características para identificar qué sistema es el sistema que se describe aquí. Necesito decirles que no solamente se van a unir la ramera, los reyes, las aguas que son las muchedumbres, sino que también los comerciantes del mundo se van a unir con este sistema. Porque Apocalipsis 18.3 dice, Porque todas las naciones han bebido del furor, del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los que, los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Esto está hablando de una unión mundial de todos los sectores. Religión, política, comercio, etc. Vamos a identificar qué representa la ramera. ¿Qué representa una mujer en las profecías? Una mujer representa la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Pero, ¿qué representa una mujer ramera? Una mujer pura representa una iglesia pura. ¿Qué representa una mujer ramera? Representa una iglesia, ¿qué? Apóstata. ¿Qué representan las aguas sobre las cuales se sienta la ramera? No hay que adivinar, porque el versículo 15 dice, las aguas que ha visto representan multitudes, naciones, lenguas y pueblos. ¿Qué significa el acto de sentarse? Significa que gobierna sobre ellas. Es decir, la ramera gobierna sobre las muchedumbres del mundo. Y dice que fornica con quienes? Con los poderes políticos de la tierra. Es una iglesia que tiene que estar metida en la política. Un sistema político-religioso, podríamos decir. Es una iglesia que le da vino a todo el mundo. El vino representa sus falsas doctrinas y enseñanzas. Es una iglesia que está vestida de púrpura y escarlata. Son sus colores predilectos. ¿Pueden pensar de una iglesia cuyos colores predilectos son púrpura y escarlata? La iglesia romana, papado. Es una iglesia rica y ostentosa, porque tiene mucho oro, plata y piedras preciosas. Es una iglesia de donde nacieron hijas. Porque es la madre de las rameras. Y sigue las características. Es una iglesia que en su historia está manchada de sangre. Ha sido un poder perseguidor de los fieles de Dios. ¿Cuántas iglesias en el mundo cuadran con estas características? Una iglesia que apostató, que gobierna sobre muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Es decir, es una iglesia mundial, universal. Que une la iglesia con los poderes civiles del mundo. Que le da sus falsas doctrinas a todas las naciones del mundo. Cuyos colores son púrpura y escarlata. Que es una iglesia rica y ostentosa. Una iglesia de donde nacieron hijas. Que son las iglesias protestantes que nacieron de ella en el siglo XVI. Y que tiene una historia de haber perseguido a los fieles de Dios. ¿Cuántas iglesias le cuadra esa descripción? A una sola iglesia. La iglesia católica, apostólica, romana. ¿Quién va a ganar esta competencia? Según las profecías. No es el comunismo. No es el capitalismo. Es el papado. Roma papal. Saben ustedes, el papa Francisco I. Ha dicho que es necesario eliminar el sistema de las naciones. Muchas naciones. Por eso habla de inmigración libre. Dice, no debe haber muros. No debe coartarse la inmigración. Porque él sabe que cuando hay inmigración libre, una nación pierde su patriotismo. Porque viene gente de muchas culturas y muchos idiomas. Y entonces la cultura del país se diluye. Y él no quiere. Ahora yo no estoy en contra de la inmigración. No me entiendan mal. Pero el problema es, escuchen bien, que muchos inmigrantes que vienen a este país. Yo diría posiblemente la mayoría no sabe sobre qué fundamento fue construido este país. Porque vienen de países católicos. A donde la iglesia y el Estado son uña y mugre. ¿Sí o no? Los Estados Unidos fue edificados sobre el principio de que hay libertad de expresión. Libertad de cultos. Que el gobierno no puede meterse en asuntos de religión. Y por eso este país ha tenido libertad. Pero muchos de los que vienen no conocen esos principios sobre los cuales fue edificado el país. Y traen muchas de la ideología que tenían en sus países. Por eso yo digo, es necesario que los que inmigran a los Estados Unidos aprendan bien los fundamentos sobre los cuales fue edificado este país. Porque es algo radicalmente diferente que cualquier otro país. Los principios. Separación de iglesia y Estado. Libertad de expresión. Libertad de reunirse en culto sin interferencia del gobierno. El Papa ha hablado del bien común y ha hablado de que se debe eliminar el sistema de las naciones. Y todo el mundo debe ser como un nuevo orden mundial. Tengo muchos escritos que no voy a leer ahora. ¿No es cierto que vivimos nosotros en un mundo básicamente unido? Usted me da algunos datos. ¿Vivimos en un mundo a donde la transportación de un lugar a otro puede hacerse rápidamente? Ya el mundo es un mundo. Yo pertenezco a el club de American Airlines. ¿Sabe cómo se llama? One World. El mundo está unido por la transportación. Además de eso ya no es necesario hermanos y hermanas aprender los idiomas de otros países. Porque hay aplicaciones a donde usted puede conseguir instantáneamente la traducción de un libro. De un idioma a otro. Vivimos en un mundo a donde las economías están todas entrelazadas. Los bancos de los países están todos interconectados. El mundo está unido por la comunicación también. Por medio de cosas como Skype, correo electrónico, mensajes de texto, Whatsapp, Zoom, teléfonos celulares, Twitter, Facebook. YouTube une a todo el mundo. Sabemos lo que ocurrió en el otro lado del mundo en un instante. Los tratados de libre comercio han unido también al mundo. Todas las naciones están hablando de la necesidad de resolver el problema del cambio climático, etc. Pero escuchen bien. Dios tendrá la última palabra. Lo que sucedió en el diluvio va a suceder en el momento de la séptima plaga del libro de Apocalipsis. Así como se derrumbó la torre y fueron esparcidos aquellos que estaban involucrados en ese proyecto. En la séptima plaga Dios dice ahora voy a intervenir yo y voy a acabar con este plan de vivir como si no hubiese Dios. En Apocalipsis 16, 17 al 21 dice el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del trono diciendo hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y ahora escuchen. Y la gran ciudad fue dividida. En la torre de Babel estaban todos unidos, sí o no? Sí. Pero Dios causó división? Sí. La gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, los montes no fueron hallados, cayó del cielo sobre los hombres un hermoso enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo porque su plaga fue sobremanera grande. Así como Babilonia cayó en el libro de Génesis y Dios destruyó el proyecto que ellos tenían. De la misma manera va a suceder al final de la historia. Quiero leerles una cita interesante del Espíritu Profecía. Si están en eventos de los últimos días, página 140. El tal llamado mundo cristiano será el teatro de acciones grandes y decisivas. Hombres en posiciones de autoridad pondrán en vigencia leyes para controlar la conciencia. Leyes para controlar la conciencia. Y sigue diciendo la cita, siguiendo el ejemplo del papado. Babilonia, fíjense el nombre, Babilonia hará que todas las naciones beban del vino del furor de su fornicación. Escuchen esto. Toda nación se verá envuelta. ¿Cuántas naciones? Todas. Acerca de ese tiempo, Juan el revelador declara, y luego cita varios versículos de Apocalipsis 17 y 18. Estos tienen un mismo propósito. Ahora escuchen esto. Habrá un vínculo de unión universal. ¿Un vínculo de qué? Unión universal. Una gran armonía. Una confederación de las fuerzas de Satanás. Eso es lo que va a haber. Ahora, ¿qué va a pasar con el pueblo de Dios cuando suceda eso? ¿Qué va a pasar con los fieles de Dios? Quiero leerles un par de citas. Cuando alcancemos la norma que el Señor espera que alcancemos, los mundanos considerarán que los adventistas son puritanos, fanáticos, raros y singulares. Quiere decir que los adventistas van a ser muy diferentes a lo que es el mundo. La hermana White dice que los que construyeron la torre de Babel, había un remanente que vivía allá afuera, en el campo. Había un pequeño remanente. Que no estuvieron involucrados en el proyecto. En otra cita, la sierva del Señor escribió, esa cita que leí, Fundamentos de la Educación Cristiana, página 289. En otra cita, cinco testimonios, 515. Ella escribió, nuestro pueblo ha sido considerado demasiado insignificante para ser digno de ser tomado en cuenta. Nuestra iglesia adventista, ¿qué? Ha sido considerado demasiado insignificante para ser digno de ser tomado en cuenta. Pero vendrá un cambio. Dentro del mundo cristiano se están llevando a cabo movimientos que necesariamente traerán a la prominencia al pueblo que guarda los mandamientos. Algún día muy pronto los adventistas, genuinos, van a sobresalir. Se va a ver la diferencia. Porque están opuestos a este proyecto de unión mundial en rebelión contra Dios. Contrariando el plan del cual hablamos en Amigos de Jesús hace unas semanas. El plan original de Dios, de lo cual vamos a hablar en los tres temas que vamos a trazar el sábado. Dios tenía un plan original. El plan original era salvaguardar la vida. Dios es el que dio la vida. Dos géneros. Varón y hembra. Matrimonio entre hombre y mujer. El sábado. Una dieta a base de frutas y nueces. Yo pregunto, el mundo ha cambiado radicalmente todo lo que Dios estableció en la creación. Todo lo ha cambiado. Ha cambiado la verdad a la mentira. Expresión que se usa en Romanos el capítulo 1. Y cuando el pueblo de Dios se pare y el mundo vea que es diferente, se va. El mundo repetidamente va a decir, ajá. Esta gente es diferente. Y ahora escuchen lo que dice la sierva de Dios que va a pasar. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden. Como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad. Y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina. Predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en los tribunales se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos. Se falsearán sus palabras y atribuirán, se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. Ahora yo pregunto, ¿qué debemos estar haciendo nosotros como adventistas del séptimo día en este tiempo cuando el mundo se está uniendo? Nosotros también deberíamos estarnos uniendo. ¿Pero qué ha hecho Satanás? Satanás ha dividido la iglesia. Dividido la iglesia en asuntos doctrinales. La Biblia dice una cosa pero en la iglesia se quiere hacer otra cosa. La mala guay dice que la única unidad verdadera que puede haber es unidad en la vasta plataforma de la verdad. Como se encuentra en la Biblia. Como se encuentra en la Biblia. La unidad no es, oh, let's just get along. Vamos sencillamente a llevarnos bien. No puede haber unidad sin que sea en la plataforma de la verdad. Como se encuentra en la palabra de Dios. Como se encuentra en el plan de Génesis. En el primer tema del sábado yo voy a repasar lo que estudiamos en Amigos de Jesús. Porque es la primera parte de lo que vamos a estudiar el sábado. Voy a trazarles en repaso breve todo el plan de Dios en Génesis 1. Los seres humanos han cambiado todito. No queda un vestigio de nada de lo que era el plan original de Dios. Entre una de esas cosas era. Y mujeres no se me ofendan. Que el hombre debía ser la cabeza. Tanto en la iglesia como en el hogar. Y los hombres dicen amén. Pero escuchen bien. Si el esposo ama a la esposa. La esposa no va a tener ningún problema. En que el esposo sea la cabeza. Eso no le da rienda suelta a los hombres. Para decir aquí mando yo. Tanto en que yo reparto por parejo. Les doy un ejemplo. ¿Jesús está sujeto a su padre? Eso es malo ¿verdad? Que usted es sujeto al padre. Yo pregunto ¿Jesús es tanto Dios como su padre? Sí, 100% Dios. Pero está sujeto al padre. Si usted lee en 1 Corintios. El capítulo 11, versículo 3. Dice que el padre es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Esa es la parte que la gente no le gusta. Que el varón es la cabeza de la mujer. Que el padre sea de Jesús, sí. Y Jesús que sea del hombre, perfecto. Pero cuando llega al tercer punto. No, 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 no. Eso no. O es todo o es nada. Jesús se deleita en sujetarse a la autoridad de su padre. ¿Saben por qué? Porque el padre lo ama. Un matrimonio es celestial. Cuando el esposo ama a la esposa. Y la esposa se sujeta a la legítima autoridad del esposo. No significa que todo lo que dice el esposo. La esposa tiene que hacerlo. El esposo tiene que estar en armonía con la voluntad de Dios. En lo que pide. La esposa tiene derecho de desobedecer a su esposo. Si el esposo le pide que haga algo que es contrario a la verdad de Dios. Como los hijos tienen la habilidad de desobedecer a sus padres. Si sus padres les piden que hagan algo contrario a lo que dice Dios. Pero en la iglesia se ha cambiado el asunto. No, hombres y mujeres todos son cabeza. Cambiado la verdad a la mentira. No se pierdan el sábado. Aunque yo sé que ustedes tienen su... Vayan a sus iglesias en la mañana. Y vengan por la tarde. No les ordeno. Les sugiero. Y vamos a hablar del plan de Dios. Y como los seres humanos han cambiado todo. Como el mundo ha querido unirse en rebelión contra todo lo que Dios estableció. Nosotros debemos unirnos en la verdad. Porque si no nos unimos en la verdad no hay unión. Hay una ilusión de unión. Nada más. Mañana vamos a estudiar en cuanto a Sodoma y Gomorra. Interesante esa historia. Es tipológica. Es una ilustración de lo que va a pasar al final de la historia. Por eso Jesús dijo. Como fue en los días de Lotz. Así mismo será en mi venida. Jesús mismo dijo que hay una conexión. Estas tres historias de Génesis se cumplieron en el pasado. Pero tienen una aplicación mucho más grande en el futuro. La historia del diluvio. La historia de la torre de Babel. Y la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra. No se pierdan el próximo emocionante episodio. Mañana en la noche. La misma hora. Y el mismo lugar. Creo que también se están reuniendo ahí en la iglesia de al lado. Así que si se llena aquí. Podemos poner gente allá también. Y si es necesario pues. Ponemos gente allá afuera. Y dejamos las puertas abiertas. Para que puedan oír. Padre Celestial gracias te damos por la certeza de tu palabra. No tenemos que temer el futuro. Ni llenarnos de ansiedad y preocupación. Porque en tu palabra nos has revelado exactamente lo que va a pasar. Así que podemos tener confianza. Certeza y paz. Sabiendo que tú estás en control. Aunque el mundo se una en contra de tu plan. Sabemos que contigo estamos en una mayoría. Te doy gracias por toda esta hermandad que ha venido aquí a este lugar para estudiar tu palabra. Te ruego Señor que tú unas a tu pueblo sobre la firme plataforma de la verdad. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén. 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 Amén.